Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora I don't even know what that's about, watch your mouth Baby, got an ego twice the size of the creep I know we weren't perfect, but I've never felt this way Ay, ay, yo me enteré, se nota cuando me va Ay, donde no ha llegado, so Oh, 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 oh si pa 니 seingeni, se nota cuando me va